Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de compras se me ha juntado un poco antes de irme de vacaciones con la vuelta básicamente es Primor y tal es que vas allí y es después y me lo compras y bueno hay un poco de todo así que nada si os interesa pues quedaos a verlo desayunamos así de sábado como es habitual bueno voy a empezar como os digo por Primor he estado dos veces lo tengo así un poco todo mezclado tengo los tickets pero a la hora de mirarlo no me entero de que es cada cosa así que bueno yo lo intento y si no pues en la página web está todo además en la página web he visto que hay ofertas que no hay en las tiendas físicas o sea que también es interesante pasarse por la página web y creo que a partir de 20 euros tienen gastos de envío gratis o sea que está muy bien he comprado este body meal de cacao que ya lo gasté en un tamaño más pequeño me gustó muchísimo y he cogido este que además viene con dosificador y me gusta muchísimo huele muy bien es empalagoso, te tiene que gustar pero bueno otro más como exfoliante como ya os conté en productos acabados me ha ido fatal el de rituals muchas me habéis dicho durante estos días, esta semana que no es normal, que lo llevas a cambiarlo y tal la verdad es que terminé el vídeo y tiré la basura o sea que lo tiré y ya está y compré este sabiendo que ya iba a tirarlo con antelación compré este que es de caramelo y pues que bueno aquí de todo y canela caramelo y canela de la marca Tutti Frutti bueno ya empezamos no os he dicho el precio de la crema de Tayan John 1,99 que está súper bien y este también 1,99 y este es súper súper empalagoso pero lo más empalagoso del universo es como un rollo de canela un cinnamon roll de estos pues huele igual y bueno todavía no lo he probado acabo de sacar todo de las bolsas o sea que no he probado nada de lo que voy a enseñar en este vídeo pero bueno tiene buena pinta y también al estar así envasado pues no creo ni que se me seque ni nada de eso he comprado el shampoo este es que ya lo he usado más veces voy haciendo parones voy probando otros nunca repito el mismo este me gusta mucho el color vive de el vive de L'Oreal y este este se queda a 2,25 en Primor la verdad es que sale más barato que en Mercadona y esas cosas y nada pues es un shampoo que protege el color ahora que vuelvo a teñirme vamos vuelvo a teñirme vuelvo a tener teñida la punta otra vez más oscuro pues para que me aguante un poco más porque ahora en verano la verdad es que se me da todo el color entonces siempre intento utilizar en verano shampoos protectores del color vi esta mascarilla a 4 euros 3,99 para proteger también el color es súper grande que es de es de medio litro y la ven muy bien de precio lleva filtro solar o sea que ahora para verano pues voy a parar con la que tengo abierta que luego seguiré con ella de oliva de ciaja que también me he comprado otra ahora la enseño porque me encanta esa mascarilla y voy a estar usando esta hasta que se acabe el verano hasta mediados de septiembre o así que ya no sea el sol tan pesado y agresivo y ya os contaré a ver que tal pero vamos que por el precio la verdad es que yo tampoco es que note ahí las mascarillas una barbaridad las uso en todos los lavados hay gente que solo las usa una vez a la semana yo las uso en todos los lavados esto es un desodorante que es algo que pensé que nunca enseñaría en el canal pero de hecho una vez por instagram me preguntaron que desodorante uso lo cual me dejó un poco descolocada creí que era broma pero no entonces bueno yo suelo usar los de sanex que vienen en paquetes de 2x1 en el carrefour pero bueno este me gusta mucho porque estuve trabajando en el corte ingles hace mogollón y todavía tengo muestras desde entonces y siempre he estado utilizando pues muestras de este desodorante de lancaster y bueno pues lo tenía y ya está pero ahora que se me estaba acabando era como es que me encanta este desodorante realmente no quiero que se me acabe es el que tengo en la bolsa del gimnasio porque era muy chiquitito y es que vi el precio y dije pues me lo llevo es caro o sea para ser un desodorante es caro pero si ves lo que costaba antes pues dices bueno oye de 24 a 9 o de 25 a 10 pues oye no está mal el precio del primor pues está como que bastante bien y además es que dura muchísimo es como en gel que es como si fuese gomina así como en cremita y ya os digo que dura muchísimo el que yo tenía ahora así como transparente este es como en crema es el desodorante en crema hay de los dos estilos y pues nada eso un desodorante vamos a ver cumple su función no mancha la ropa esas cosas compré esta paleta de Wet n Wild es que no me queda muy claro el precio no sé si son 5,49 o 6,95 pero bueno estas las tenéis en la página web cogí esta para llevármela pues de viaje en vacaciones las escapadas ya que vi así que eran como tonos muy muy neutrales en plan naked basics pero sin llevarte la naked basics y que no se muera por el camino que si se mueren estas son más baratas y no te duele tanto veis que tiene esta marrón con destillito una marrón más oscura una así tipo topo y dos más claritas pues bueno no me ha gustado de nada estuve maquillándome con ella y quitando las que tienen así brillito las que son así mate la marrón por ejemplo no me gusta nada no difumina nada bien se me queda al menos a mi se me queda como a parches y al final me arrepentí de haberla comprado me podía haber llevado la naked y me hubiese quedado más a gusto de estas me gustan mucho estas paletas o sea esta por ejemplo la que reforzo esta me encanta pero si que es verdad que casi todas por no decir todas llevan este brillito entonces yo creo que el truco de esta marca es que efectivamente las que llevan brillo difuminan super bien y se funden super bien entre ellas pero las mate no error no me han gustado de primor también de otro día diferente enseñé por instagram que me había que había conseguido que había conseguido me había comprado el borrador óptico el borrador óptico el borrador sin más de Maybelline que además luego volví a comprarme otro en fin tengo uno ahí como a medias y me gusta mucho en el tono light y últimamente cada vez que iba de esto que quería coger otro para tener en plan de repuesto porque me ha gustado mucho y nunca lo volví a encontrar en el tono light entonces el día que lo encontré lo compré en plan ansia de aquí no te me escapas al cajoncito guardado nuevo para cuando se me acabe el hotel y me acuerdo que Marta me dijo por instagram bueno pues yo ahora en verano uso el nude y me va mucho mejor y pensé pues la verdad es que el light en verano me queda muy light de hecho la llevo el nude porque volví otro día y me compré el nude y en instagram me comentasteis muchas que os gustaba mucho más el fit me y es que cuesta el fit me 4.95 me parece que no es que no me parece caro la verdad entonces me he cogido el tono 20 todavía no lo he probado ya os contaré a ver que tal pero es que corrector yo por lo menos en verano es lo que más uso porque apenas o sea es que no uso base quizá un poco polvo para igualar el tono pero es que no uso base entonces corrector es lo que más utilizo para las ojeras las rojeces que pueda tener y esas cosas así que bueno pues nunca está de más y ya os contaré a ver que tal después también de ojo es que esto a mi del primor es lo que peor llego porque esto ahora lo levanto y se levanta todo efectivamente en fin he estado viendo las color tattoo muchísimo tiempo no tenía ninguna y he cogido este tono que es el 35 on and on bronze llevaba viéndolo mucho tiempo y no me acuerdo a quien le vio un swatch no sé si yo creo que a make up zone creo que sí pero llevaba viéndolo un montón por instagram en general estas sombras y este color me gustó mucho cuando lo vi así que me lo cogí ayer cuesta 5,95 5,95 y es que es precioso la verdad que ahora también para verano que muchas veces te pones una sombra sola máscara y arreando pues bueno estaréis hartas de verlo pero a mi es nuevo y me encanta y como veis es un tono bronce no sé hoy dónde está enfocando la cámara ahí y es que es una pasada acude mucho y me parece precioso así que muy contenta con muchas ganas de probarlo y por último en Primor pues unas pinzas porque he perdido mis pinzas de Better no sé dónde están pues yo no sé para arriba para abajo si no me pierdes estaban a 2,99 y es que me gustan mucho estas de Better yo tengo 4 pelos porque no tengo cejas pero para 4 pelos que me quito pues primero me gusta me gustan estas pinzas yo que sé estuve en Flor Mar y he cogido estos 2 pares de pestañas que como veis están a 3,50 cada una que son como las paper self creo que se llaman pero pues bueno más baratas mucho más baratas y ya se me ocurrirá algo para algún maquillaje de caracterización no sé estas tienen así como rositas y estas maripositas algo se me ocurrió y esto se lo vi a amigas make up en en instagram que trabaja en Flor Mar y bueno creo que sí creo que no me he confundido el nick porque yo soy muy pavada esto muy pardís este es como un iluminador double radiance primer con un factor 10 de protección solar reborn que ahora os lo enseño cuando se lo vi allá por instagram fue como no pasa la foto rápido pasa la foto rápido no lo mires se me había olvidado hasta que fui a ir a Flor Mar y me lo recordaron como y venga vale me lo llevo este cuesta 12,95 este formato que es como si fuese una base de maquillaje y vamos a ver ahí veis que es un formato como muy líquido ahí lo veis que cae y todo es muy líquido y me he pasado tres pueblos para enseñaroslo pero así como yo no soy muy de brillos yo me gusta la piel más bien mate pero es que me parece precioso a ver si quiero enfocar un poco y lo veis veis que deja un tono así yo que sé precioso me gusta mucho y para mezclar con una base de maquillaje o aplicarlo como iluminador así por el rostro queda muy bonito la diferencia yo creo que sí es que hoy no sé dónde enfoca la cara y eso en Floromar aproveché para mirar los polvos de los que siempre os hablo que a mí me los regalaron en un evento ¿dónde estáis? y me gustan mucho y los uso mucho pero no sabía si eran discontinuados o no son estos que es el deluxe multi effect powder y ayer los vi pero estaban como en plan oferta como que ya los van a descatalogar yo lo vi en el en el primor en primor no en el flormar de la gavia entonces yo creo que esto ya ya no lo va a ver más de esto no tengo el ticket pero tiene casi todos los precios estuve en Valencia y fui a Naomi Shop que es la tienda física de online cosméticos que es donde yo siempre consumo todo lo de ciajo básicamente y aquí en Valencia pues trabajan Arro y Andrea un beso enorme otro beso enorme a Peter otro beso enorme a Desi otro beso enorme a mis amparos en fin me lo he pasado genial he conocido gente maravillosa muchísimas gracias también a la gente que me habéis querido conocer a mí me lo pasé pipa de verdad quiero repetir me queda ahí súper nostálgica es que me lo pasa muy bien bueno pues en Naomi compré estos dos pinceles de Zoeva porque yo no sabía que había Zoeva y me tiré así como de cabeza nunca vienen de más mis dos favoritos el 227 y el 234 que son el de difuminar y el tipo lengua de gato plana que me encantan son súper suaves y lo que os digo nunca están de más y me cogí esos dos y después pues esto me lo regalaron para qué mentir me lo regalaron esta es una línea nueva que han sacado es el mismo laboratorio de Ciaja como veis el envase es el mismo es de Nova Pro y es una línea pues que tiene el principio activo un poquito más concentrado que Ciaja entonces es como un poco más específico de tratamiento no tan rutina sino algo un poco más concentrado necesitaba necesitaba me apetecía tener una crema específica de noche y esta costa 10,99 es la Normalizing Night Cream no he probado nada todavía no os puedo decir nada todavía ya os contaré es para pieles mixtas y grasas entonces creo que ahora para verano me va a venir muy bien normaliza la actividad de las glándulas sebáceas y estabiliza la secreción de sebo previene las lesiones posturales e hidrata intensamente la epidermis pues una crema hidratante un poquito más nutritiva para la noche después quería un exfoliante facial porque ahora mismo el que tengo así más en uso es el de MAC el volcánico de MAC pero os voy a ser sinceras el exfoliante me gusta mucho pero me da una pereza que sea negro y manche tanto me da mucha pereza porque parece que en vez de estar limpiándote te estás yo que sé maquillando es que mancha un montón y huele súper bien y me gusta mucho el granulo es gordito todo lo que tú quieras pero mancha mucho y al final es que acaba todo en negro y me da mucha pereza entonces quería un exfoliante facial para aparcar ese un poco y usarlo más como mascarillas no tan de continuado porque de verdad me da mucha pereza que manche tanto así que este exfoliator with ajá ajá lo pone no es que lo diga yo y está a 9,99 este tratamiento profesional en casa que es lo que os digo que es como que los principios activos de esta línea son un poco más intensos elimina las células muertas de la piel reduce la visibilidad de las lesiones de acné hidrata y reduce las arrugas pues muy bien el complejo ajá es la clave según esto ácido láctico cítrico glicólico malico tartáico y provitamina B5 y bueno pues eso masajear con la piel seca durante 5 o 10 minutos evitando la área de los ojos la utilizaré esta noche que me apetece ya mucho y después la cremite hidratante que más también me regalaron este es para manicura aunque yo lo voy a usar también para los pies lleva sal marina y aceite entonces es un esfoliante y me han dicho que es fenomenal es como bifásico ahí olgo la sal de verdad no se que enfoca esto hoy pero bueno pues igual estoy deseando hacerme ahí una buena pedicura que lo pongo en manicura pero yo voy a usar también en los pies y es un peeling este es de de Pierre René es que no he encontrado el tiquete pero bueno en online cosméticos tenéis los precios pero es que yo creo que esto sea muy caro la verdad después este lo quería porque es mi favorito tengo por aquí el que tengo al uso donde estás que ya lo llevo por menos de la mitad que es es una prebase de uñas es un acondicionador yo lo utilizo antes del esmalte entonces cuando no llevaba las uñas de gel pues genial porque me aguantaba también muy bien el esmalte tenía las uñas duritas fenomenal pensé no me va a hacer nada ahora cuando con las uñas acrílicas acrílicas pero me encanta me encanta porque evita que se manche pues me pongo el color que sea y evita que se me manche el acrílico y también como que no sé pues lo protege al final también yo que sé aunque no sean de verdad pues hay que protegerlas esas cosas que nos cuestan dinero las uñas y el caso es que me encanta y bueno pues he cogido otro y este no sé yo creo que este cuesta dos euros o algo así no creo que cueste mucho más y es eso pues como un acondicionador para las uñas y como os decía antes otra mascarilla de oliva porque yo las he usado cada vez que me la hago el pelo o sea que gasto mucha mascarilla y estaba 5,99 la mascarilla de oliva decía y esto es ya está ya está hasta aquí la parte de cosmética como ya lleva el vídeo 20 minutos la parte que no es cosmética que son chuminadas las voy a hacer en otro vídeo algunas me habéis dicho que preferís así que serán los vídeos separados para no mezclarlo todo otras que podía ser todo en un vídeo pero bueno como no va a tener nada que ver yo prefiero grabarlo en otro vídeo lo tendréis el sábado que viene seguramente así que nada hasta aquí el vídeo de hoy ya me comentáis como siempre os pido si habéis probado alguno de los productos que enseño si le dais algún uso diferente del que le doy yo si me lo recomendáis si os gusta si no os gusta lo que sea a mi me encanta leeros ahora en verano tardo un poquito más en contestaros porque bastante que me da tiempo así un poco a editar y a seguir subiendo vídeos porque estoy un poco hasta arriba yo sigo trabajando no tengo vacaciones así que nada lo he dicho que espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo chao chau 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 chau